Máñez 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 Matuzzi empezó empezó más que todo ya después de varios años de haber tocado ya hubo más canciones originales etc, etc y el nombre surgió pues porque necesitábamos un nombre que nos gustara teníamos un nombre al principio que era Santos pero no estábamos muy contentos y cada uno trajo su idea yo puse Watuzzi como idea hicimos una rifa y salió el papelito que siempre quité percusión pero nunca quité perder la raíz de latino y la influencia mi interés era realmente con esa base latinoamericana crear género nuevo en australia y cuando tuve la oportunidad de contratar músicos profesionales cuando trae por mi la banda y dije no es que esto es lo que yo quiero hacer ahí fue que totalmente músicamente avanzamos pero muy rápido y siento que el verdadero Watuzzi que ustedes ven ahora ha sido el resultado de años de trabajo pero el resultado de ese cambio cuando cuando ya empezamos a trabajar con músicos profesionales con gente que está 100% en la música y con nuestro primer álbum entero que se llama Tequila, Sangre y Juego que fue lanzado en el 2007 Diciendo que ahí fue ya realmente el comienzo el gran paso de la banda Cuando tuve la oportunidad de vivir por fuera de Colombia me di cuenta de de cuando estás tan alejado de tantos prejuicios y de pronto presión de las cosas sociales de te ves a ti mismo y te da la libertad de ser lo que tu quieres ser y yo creo que por eso tomé la decisión de decir yo quiero ser un artista de aquí la es el al 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 сегодня Ich Cuando yo empecé con la banda que hace años, hacía cinco años, y en ese tiempo era Oscar con otra banda totalmente, y yo entera la banda, y lo que noté la primera vez es que nunca faltaba gente bailando. Podíamos entrar a un lugar que estaban lleno de borrachos, cayendo de la mesa, aburridos, empezamos a tocar, y en veinte minutos empiezan a bailar, y mucho ocurre el carisma también, que los saca delante de los atientos, y eso no ha cambiado. Bueno, estamos en un país como este, como día salimos y estuvimos ahí comprando instrumentos, y todos comprando cosas, y yo sé que eso va a entrar también, y la próxima cosa que sale va a estar un poquito peruano, por esa influencia. Porque siendo un músico no es que lo pensaste, pero lo pensaste, porque quería aprender, y no puede ser que lo pensaste. No solamente por la oportunidad de tocar, pero la oportunidad de que los australianos experimente lo que realmente no hay. No solamente por la oportunidad de tocar, pero la oportunidad de tocar, pero la oportunidad de tomar, y darse morir en el ambiente deGR No solamente por eso, en la buj snapshot. ¡Gracias! 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 ¡Vamos al centro!